Gracias, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Nosotros vamos a terminar ahora con una hisita. No sin antes agradecer a la Comisión de Fiestas de San Andrés, a Luis, Rodrigo, Víctor, Carlos, un aplauso para ellos, por favor. Y a toda esa gente que colabora con ellos, porque al final ellos solo tampoco pueden con todo el peso de esto. Así que un aplauso también para toda esa gente que les echen una mano. Es un placer compartir escenario esta noche con un grupo del nombre de Los Viejos. Un grupo que ha llevado nuestra música de la Isla de La Palma fuera de la Isla de La Palma, fuera de Canarias. Y lo dicho, para nosotros es un gran placer compartir escenario con ellos esta noche. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y nada más. Nos despedimos con una hisita. Nos despedimos con una hisita, esperando que pronto nos volvamos a ver sobre el escenario. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 En verano y en invierno En verano vino y gozo, y en invierno En verano y en invierno, que es invierno En verano y en invierno, que es invierno Que es invierno en la pared, echa leña en el favor Que nos amamos de barranza, que paramos hoy en el salón Y me dices si te quedas, vivo en el gran amor ¡Bravo! 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 Esta isla se termina, con negocio de su corazón Y eso quiero muy catalana, a pensar en el favor Que nos amamos de barranza, que paramos hoy en el salón Dime, niña, si me queda, vino en el carajo.